Yo sentí que se me fue el mundo encima. Esta es la primera reacción de Alberto Martínez en Tucson, Arizona, al enterarse que dentro de 18 meses se quedará sin su permiso para permanecer en Estados Unidos. Alberto salió de El Salvador hace más de 25 años en medio de una violenta guerra. Y no se puede imaginar volver a un país después de un cuarto de siglo. Ya 26 años aquí y llegar a mi país, que posiblemente no lo conozco ya como es, porque cuando yo salí era de un sistema y ahora pues ya está muy cambiado. Pero como reza el dicho, al mal tiempo buena cara. Al menos eso es lo que piensa la delegada estatal de Maryland, Anasol Gutiérrez, una salvadoreña tradicionalmente comprometida con la comunidad inmigrante. Ahora es cuando la comunidad salvadoreña debe buscar los mecanismos para una residencia permanente, dice. Lo bueno es que han dado 18 meses. 18 meses en que vamos a estar peleando desde ya para que se haga residencia permanente. Claudia Arevalo, abogada de migración en Tucson, Arizona, dice que la decisión no debe provocar pánico y que los compatriotas deben mantener la calma y estar atentos a algunas opciones. Que tengan todos sus documentos en orden, por ejemplo su pasaporte, también el pasaporte de sus hijos, la carta de poder y también a quién le van a dejar su casa o ciertas cosas, quién va a ser responsable, como si fuesen deportados. Desde Nueva York, este experto en temas migratorios lanzó en redes sociales un mensaje de tranquilidad a los afectados por la decisión de la administración Trump. El gobierno va a decir que ustedes tienen que salir septiembre del 2019. Eso no es función así, ¿sí? El gobierno, si quiere que ustedes se vayan, tienen que primero pasar por una etapa, un proceso, perdón, de deportación. Y eso se puede demorar seis o siete años. Así que no va a ser tan fácil decirle a las personas que se vayan y las personas se van a ir. Y ahí viene el problema, porque claro, ustedes reciben esa información y piensan que efectivamente me tengo que ir y no es así. La decisión migratoria del gobierno de Trump ha generado este martes una serie de protestas en diversas ciudades de los Estados Unidos. Roberto Hugo Presa, Meganoticias 19.